La violación de 8 años equiparada contra una menor de 8 años. Con esto suman dos imputaciones en su contra, la primera por feminicidio en contra de Valeria, y ahora por violación equiparada en perjuicio de su nieta. Jesucenia fue aprehendido el pasado 18 de octubre por el feminicidio de la menor de 12 años de edad, por lo que desde esta fecha se encuentra interno en el centro penitenciario y de reinserción social de Cuauhtitlán, en donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación legal en próximos días por este delito. Sin embargo, al realizar las investigaciones estableció su probable participación en la violación de una menor de 8 años de edad, quien es su nieta, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en su contra, la cual fue otorgada y cumplimentada en reclusión por la Fiscalía, Excelsior. ¡Gracias!